No hay nada imposible para ti Para ti no hay mal ni tormenta para ti No hay mal ni tormenta para ti Para ti no hay nada imposible para ti Pa' que lo pique en la cara de Pa' que lo pique en los pies Que yo le envío mi sabito pa' que lo pique Pa' que lo pique en la carretera Pa' que lo pique en medio de la cena Que yo le envío mi sabito pa' que lo pique Pa' que lo pique en los pies ¡Gracias!